¡Oh, oh! Se me hizo tan tititi, que esto tarde voy a una fiesta de, la fiesta de fin de año de, de, el network de aquí de Corea, ya saben que estamos con Taya TV, y pues nada, la verdad es que voy porque ya había dicho que iba a ir, y pues invité a Erick y a que me acompañara, entonces Erick y yo nos vamos a ir un poquito. Pues dicen que es una fiesta, pero no es una fiesta, fiesta, o sea, es como de esas fiestas de trabajo, que yo el domingo le, fui con Jessy, fuimos a un bar, le decía a Jessy que tenía ganas como de ir a una fiesta, pero fiesta sí, en casa de alguien, no ir a un bar ni nada, pero bueno, hay mucha rueda aquí, nos vemos ahorita, en el camino o en la fiesta, bye. Vamos, Erick, dice que Erick nos va a traducir todo. Ay, ya lo agarraron para contestar algo. Sí, gracias, sí. O nos sentamos en donde sea. Es que busquemos la mesa de Global. Erick, ¿qué te ha parecido la fiesta hasta el beso? Te ves muy divertido, Erick. A Erick le presentaron a la muchacha que está al lado de él, pero eso es como un objeto inanimado. Ya mejor se puede ver que ya está Marta de estar aquí. Sí, pues no, la verdad es que se la pasaron hablando de, pues yo qué sé, de los planes de la expresa y que sí este y el otro y esto es muy aburrido. Y luego dieron una plástica de otra cosa y luego hicieron, hicieron como sus juegos, ajá. Pero todo el tiempo ignoraron a la mesa Global aunque pudiéramos ganar algún premio todo el tiempo. Los extranjeros como que siempre ignoraron. Sí, preguntaron que quién venía de más lejos y obviamente yo soy la que viene de más lejos. Pues yo vengo de México y me ignoraron por alguien, pues de algún pueblito de aquí. Y ya, pues ahorita ya es la hora de ir a comer. Vamos a, yo creo que vamos a ver qué hay de comer. Está bueno. Y si no está bueno, pues no. Erick está harto de estar aquí. Vamos a ver qué hay de comer. Hay muchísima gente para la comida. No, aquí hay platos. Miren, aquí va mi plato y el de Erick, que es muy exigente y no come pescado. Por eso estamos en la línea de la carne, que es la línea más popular. Es el platillo más caro de que es bien aquí. Sí, porque ya sabes que la carne es muy cara. ¿Cómo te da nada más? Ah, se tuvo que servir sopa porque solo tenía dos cositas en su plato. Y sopa de champiñón que nunca he probado en mi vida, pero sí. Pero es delicioso. Ya regresamos. Ah, este es mi copia. Ahora sí que te traigan un vaso, ¿no? Un vaso. Joder, aquí llevaba un chapriz, entonces ya le dije que se suba al metro y voy a ir a mi parada del autobús. Y es más tarde de lo que me gustaría a mí. O sea, son las ocho de la noche, pero... Es que estuvimos tres horas ahí. Entonces... Pero... Me encontré a Cristian y a Río de... Bueno, que ustedes igual los conocen de su canal de YouTube. Nos pudimos saludarnos. Que, por cierto, también un amigo, que es reportero aquí, me invitó... Habíamos quedado de vernos para tomar un café, pero pues hoy me dio la sorpresa que él y sus amigos tienen un restaurante mexicano. Entonces me invitó a su restaurante y algún día se los enseñaré cuando vaya a visitarlo. Bueno, ya llegué a mi parada. Nos vemos luego. Bye! 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 Kaleraz